Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de mi laptop no reconoce la red wifi y no se conecta a internet por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos A todos en algún momento se nos ha presentado la situación donde nuestra PC no tiene o no se conecta a internet o a la red wifi aunque suene como una de tus peores pesadillas es más común de lo que realmente nos gustaría que no fuera muchas veces estos errores de red son fáciles de solucionar y no es necesario la intervención de un profesional de la informática o alguien que ha estudiado informática para solucionar este problema por eso aquí te voy a dar lo que sería voy a nombrarte el por qué puede pasarte esto y las soluciones para que así puedas volver a utilizar una red wifi entonces una vez acá queremos saber por qué nuestra computadora, nuestra laptop no se conecta al wifi ok, ve las redes pero no se conecta le ponemos la contraseña y no se conecta cuáles son los factores o los problemas por el cual esto puede estar ocasionando ese error y pues lo siguiente el primero es que hayan cambiado la contraseña de ese wifi y por eso te sale que no tiene la autenticación o autenticación errada, ok, errónea entonces qué puedes hacer pues pedirle la contraseña nueva para poder ponerla en tu wifi y que así te puedas conectar el segundo error por el cual puede pasar esto es que tú hayas puesto lo que sería la contraseña incorrecta hayas venido a poner la contraseña para conectarte y hayas puesto un error, una letra, un número o algo incorrecto por eso te va a decir que no se puede conectar a lo que sería la red wifi otro problema que podía pasar esto es que tengas los controladores de tu adaptador wifi desactualizados y para actualizarlo pues nos iremos a configuración de red e internet cambiar opciones de adaptador wifi clic derecho propiedades configurar controlador y darle en actualizar controlador aquí lo que vas a hacer es buscar controladores automáticamente y te debería salir acá si tu controlador está desactualizado y lo que vas a hacer es actualizarlo y listo entonces de esta manera podemos solucionar el error del porque nos aparece que no se puede conectar a la red wifi desde nuestra laptop si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós